El ayuno del 17 de Tamuz Buenas tardes, el ayuno del 17 de Tamuz es un ayuno que hace parte de los ayunos públicos del pueblo de Israel y que fueron decretados por los neviín, por los profetas del pueblo de Israel debido a que en esta fecha han ocurrido acontecimientos no tan buenos para el pueblo de Israel Especialmente en este ayuno, el 17 de Tamuz, ocurrieron 5 eventos que incluso lo menciona Masejet Danit en la página 28 donde encontramos que en este día, el 17 de Tamuz fueron rotas las tablas cuando Moshe bajaba de recibirlas y se encontraba con la escena del becerro de oro También encontramos que el 17 de Tamuz se interrumpió la ofrenda de los sacrificios cotidianos en el Betamidash, en el templo Esto debido a que al cerco enemigo sobre la ciudad pues se hizo escaso los animales para poder ofrecer los sacrificios al templo También sabemos que la palabra Korban tiene una raíz o también significa acercar y en cierta forma vemos que se interrumpió una de las formas de acercamiento que Hashem había establecido para el pueblo judío en el Betamidash También tenemos que para esta fecha del 17 de Tamuz ocurrió que los romanos hicieron una brecha en el muro de Jerusalén ingresando a la ciudad y concluyendo con la destrucción del Betamidash También el malvado Apóstomus que era un capitán romano quemó un rollo de Torah sabemos lo grave de este incidente el rollo de Torah, el Sefer Torah tiene mucha Kedushah, mucha santidad y el hecho de que se queme algo de tanta Kedushah para el pueblo israel es algo de mucha tristeza y también algo para poder o razones para ayunar y como quinta tenemos que los judíos malvados judíos que se habían desviado de los misbot y habían caído en idolatría erigieron un ídolo y lo pusieron en el santuario en el Betamidash y ella provocó la destrucción también del Betamidash y nuestro auxilio entonces vemos que son cinco eventos trágicos para el pueblo israel que ocurrieron en esta fecha por esa razón los profetas establecieron estos ayunos para evitar a través del ayuno a través de la teshuva el arrepentimiento que debe conllevar el ayuno Hashem, quiera que así sea evite o impida que más desgracias recaigan sobre el pueblo israel no solamente en estas fechas sino en todas las otras fechas que realmente veamos cosas buenas y no cosas como estas que han acontecido para estas fechas entonces en estos ayunos conocemos las alajot es un ayuno muy diferente al ayuno de Yom Kippur y Tisha B'Abb donde se ayuna desde el atardecer del día anterior hasta el anochecer del día siguiente o sea es un ayuno de un poco más de 24 horas no pasa así con estos ayunos como el día de Tebed y otros ayunos que no voy a mencionar ahorita pero son parte de los ayunos públicos y que se ayuna desde que amanece hasta que cae la noche es un ayuno donde no están las leyes como las que se cumplen en Yom Kippur de calzarse con zapatos de cuero bañarse, intimar con la esposa está prohibido Yom Kippur en estos ayunos en ese aspecto son un poco más livianos pero encontramos personas que aún así quieren ser estrictos y abstenerse de bañarse, juntarse ungüentos, cremas en el cuerpo en estos días encontramos gente que no lo hace igual no está prohibiendo ya encontramos ahí cosas de costumbres también lo dice el Shuhan Haruki lo dicen nuestros sabios en el Talmud que lo más importante del ayuno o de todo ayuno que se establecione por Israel no es solamente el hecho de dejar de abstenerse de comer y de otras cosas sino de que eso realmente nos lleve a un cambio en nuestras acciones que nos lleve a un arrepentimiento, a la Teshuvah eso es lo más importante y lo vemos también en el Kishushan Haruki hablando por lo menos del ayuno que hizo la ciudad de Nínive cuando el profeta Yonah fue allá y el Pazuk dice y Hashem vio sus acciones no dice y vio su ayuno sino vio sus acciones es decir que el ayuno fue un medio pero realmente su acción su retornar a hacer el bien dentro de sí a reconocer el mal que tenían las malas acciones que estaban haciendo y cambiarlos para el bien eso es realmente lo que hizo que el ayuno fuera efectivo y que Hashem anulara el decreto que se cernía sobre esta ciudad así tenemos también que nosotros hacemos estos ayunos para que los malos decretos que puedan existir sobre el pueblo israel sean cambiados por bendiciones por la pronta venida de Mashiach por la pronta reconstrucción del templo que quiera que sean en nuestros días entonces vemos aquí que el concepto de Teshuvah del arrepentimiento es lo más importante en estos días como lo dice el Ramban en Jiljot Teshuvah lo importante es que la persona abra sus labios y exprese su arrepentimiento de corazón ante Hashem no es necesario que lo haga frente a alguna persona sino que en su ayuno en su tefilá personal puede expresarlo con sus labios aunque sea solamente audible para él su arrepentimiento de las acciones no tan buenas que ha cometido también el Ramban dice que para que la Teshuvah sea completa Hashem va a poner una prueba exactamente igual a la persona y así la persona pueda superarla y digamos que aumentar su acercamiento a Hashem a través de ya abstenerse de caer en la misma prueba encontramos algo muy bonito también que trae Rabí Moshe Cordovero Ramach en su libro Tomer de Hora sobre sobre la Teshuvah y quería compartirlo también en este momento pues de este ayuno que comienza el día de mañana y tenemos que los sabios dice el Tomer de Hora los sabios pusieron la razón de esto o sea de de la Teshuvah en un capítulo talmúdico llamado Aboné donde explicaron que la letra G la letra G está hecha como un pórtico es decir como una puerta para que todo aquel que quiera salir de su mundo pueda hacerlo es decir la persona que digamos esto quiere decir más bien vamos a seguir leyendo que Hashem creó el mundo con la letra G de tal forma que está ampliamente abierto a la influencia de la mala inclinación por eso existe el ir al pedrío existe la influencia de la mala inclinación en el hombre y según lo que dice Ramach aquí la G es como esa puerta que está abierta al pecado donde el hombre puede decidir pasar o no pasar obviamente lo ideal es que sostenga el pecado pero lo bonito de la enseñanza del Ramach aquí es que se puede regresar y eso tiene una recompensa mucho mayor entonces no hay área humana que esté libre de la influencia del pecado no hay absolutamente ninguna área en el ser humano que esté libre de la mala inclinación y de las deficiencias espirituales el mundo es semejante a un pórtico el mundo es semejante a las letras G que decimos donde está completamente abierto y susceptible al peligro espiritual así también la letra G está totalmente abierta en su parte interior perdón parte inferior indicando así la posibilidad de caer en el mal todo aquel que desee salirse del mundo espiritual tiene delante suyo oportunidades para hacerlo hay muchas oportunidades en este mundo donde domina la materialidad los deseos muchas otras cosas y tiene muchas opciones el hombre para caer y pasar por esta puerta del pecado ya que hacia cualquier lugar que dirija su mirada encontrará la oportunidad de cometer errores y pecados ingresando así en la dimensión de las fuerzas externas no obstante la letra G y esto es lo interesante de la teshuva también está abierta en su parte superior encontramos que hay una pequeña separación de la letra G con la parte de arriba de la letra indicando con ello que si el ser humano retorna en arrepentimiento será recibido pero ahora los bien los sabios preguntaron ¿por qué no puede el ser humano retornar por la misma abertura por la que salió? y respondieron porque entonces no lograría hacerlo con ello quisieron decir que para cuidarse al pecador arrepentido no le son suficientes los límites que se imponen los justos ya que a estos o sea las personas que no han pecado les basta con una dosis pequeña de control pero aquel que saboreó el pecado requiere mucho más esfuerzo para poder hacer una teshuva eso implica tener que subir un poco más y entrar por la abertura pequeña que está en la letra G en cambio aquí dice Ramar él necesita o sea la persona que ya pecó necesita imponerse límites mucho más severos pues como ya tragredió la primera barrera de control si se acerca a ella sus inclinaciones negativas lo incitarán con facilidad y puede fácilmente caer nuevamente en el pecado y para evitar eso debe alejarse mucho del pecado por esta razón que el pecador no puede entrar por el mismo lugar que antes a través del espacio abierto del pórtico en vez de ello debe ascender y entrar por la estrecha abertura superior de la gey la cual representa las mortificaciones o penitencia los y surin a veces los sufrimientos que el hombre mismo trae sobre su vida al transgredir al alejarse de la Torah al alejarse de los misbot y esto con la intención de que estos y surin estos sufrimientos le ayuden a subir y a poder entrar en la teshuva con mucho más esfuerzo y al mismo tiempo una mejor recompensa explica también en el rap Yehuda Cook en su libro Roda Teshuva que la persona que hace teshuva tiene un poder tremendo porque precisamente logró vencer las fuerzas negativas las fuerzas de deseo que ya conoció muy diferente cuando la persona no lo conoce pero cuando ya saboreó el pecado es mucho más difícil que se tenga y si lo logra hacer entonces su poder de teshuva o su recompensa es mucho mayor en el Ola Abba entonces quería citar esa parte de lo que trae el ramaje en su libro Tomer de Hora porque explican los sabios y así lo explica el Shohangaru que estos días de ayuno realmente se establecieron para que el ayuno logre despertar nuestros corazones en la inspección de nuestro de nuestro camino de la manera que nos comportamos con nuestro semejante de la manera que nos comportamos con nuestros mandamientos vengan a darle macón o sea del hombre con Hashem y vengan a darle javero con nuestro prójimo y podamos hacer una teshuva correcta recordando que después de la teshuva es posible y según lo diseña Ramban seamos sometidos a la misma prueba pero también como dice Ramaj se puede la persona alejarse y tiene que poner un límite mucho mayor después de que ya se abre el pecado y de esta manera la teshuva se completa y la teshuva aceptan los cielos entonces el ayuno tiene el poder de cambiar dar un giro completo en el futuro de la persona en los días que vienen porque puede a través de la teshuva correcta y sincera cambiar las cosas negativas que pueden venir sobre su vida al Beshalom entonces que tengan un ayuno liviano que todo el pueblo israelí nos unamos y también en nuestro ayuno incluyamos aquellas personas que desafortunadamente se han alejado de los misbot que también son yegudim también son judíos y que puedan hacer teshuva y que todos juntos como pueblos empecemos a traer con nuestro arrepentimiento la la geula la pronta reconstrucción del tercer templo y obviamente la venida de Mashiach de Mashiach de Mashiach de Mashiach Gracias por ver el video.